Compañeras, compañeros, ¿cómo se equivocaron los que dijeron que esta iba a ser una campaña electoral rutinaria, tranquila, elección de medio término, renovación de cargos? No, esta campaña electoral está transcurriendo en medio de una crisis política y social de fondo, en una crisis que incluso tiene alcance continental. Por eso la crisis se filtró todo el tiempo en la campaña y quienes pensaban en esa campaña electoral tranquila tuvieron que bancarse las luchas obreras. PepsiCo, Cresta Roja, las fábricas de calzado, los ingenios del norte y encima algunos dijeron el frente izquierda está metiendo la campaña electoral en las luchas. No, 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 las luchas, la crisis se filtró a fondo en la campaña electoral y ese es el terreno en el cual estuvimos. Y allí donde otros callaron, donde otros se ausentaron, el frente izquierda estuvo donde tenía que estar. Compañeras, compañeros, miren, no es ese el único ocultamiento de esta crisis. Querían una campaña electoral sin sobresaltos y la han cerrado teniendo que vender casi 1.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central para frenar y tampoco pudieron frenar una corrida del dólar. Y eso ocurre a pesar de que el gobierno le dio a los especuladores financieros las mayores ventajas, los mayores rendimientos para seguir especulando. Y los especuladores dijeron, no, llegamos hasta acá porque ganamos mucho dinero con la quiebra de este país, pero ya no confiamos en este país. Y ahí ha aparecido otra cuestión que nadie quiso reflejar y es que en la Argentina ha reaparecido con toda la fuerza la cuestión de una deuda usuraria, de una hipoteca que dejó el kircherismo, que agravó el macrismo y con la cual han lucrado los buitres especuladores en todos estos meses. Y ahora, ¿qué le dicen al gobierno? Nos quedamos o volvemos si ustedes van a una guerra contra los trabajadores, reforma laboral, aumento de la edad jubilatoria. Y el gobierno va a querer ir a esa guerra, pero se va a enfrentar con una rebelión popular y se va a enfrentar también, aunque ataque a los trabajadores, con una crisis capitalista que tiene alcance internacional. Porque los capitales, los famosos capitales e inversiones no vienen porque en el mundo sobran esos capitales y por eso mismo hay una guerra comercial, política e incluso militar por el acaparamiento de los mercados y por la explotación de los trabajadores. Ese es el escenario de esta campaña electoral, que por supuesto tiene alcance continental. ¿Cómo vamos a dejar de lado la crisis de Venezuela? Ayer estuve en un debate en un colegio y un candidato kirchnerista dijo no dejemos que la crisis de Venezuela se filtre en la campaña electoral. ¿Pero qué es eso? No, hablemos de los baches, hablemos de alguna cosa que nos pasa en la esquina. No, hay que hablar de todo lo que ocurre, hay que meter el cuchillo hasta el final en esta crisis, caracterizarla. En Venezuela, compañeros, se concentran todos los problemas políticos que también están planteados en Argentina. Por un lado, los gobiernos nacionales, pretendidamente nacionales y populares o progresistas del continente, que se han hundido bajo el peso de esa crisis mundial y que en vez de asumir una salida transformadora, han querido descargar ellos mismos sobre las espaldas de los trabajadores. Del otro lado, una derecha que a través de golpes parlamentarios y acciones de fuerza, quiere ahora aplicarle ese ajuste a los trabajadores, pero se enfrenta como el ultra corrupto Temer en Brasil o el derechista Macri en la Argentina, con la respuesta obrera, con la respuesta de los trabajadores. Y entonces, a diferencia de los avestruces supuestamente nacionales y populares que esconden la cabeza debajo de la tierra, nosotros sí fijamos posición. Y lo primero que decimos en este acto es que denunciamos la injerencia de los derechistas Macri, Temer, contra Venezuela, la decisión de separar a Venezuela del Mercosur como una injerencia política dirigida a torcer el rumbo de Venezuela en función de una salida derechista, de una salida de recolonización económica. No se nos escapa que a su vez el gobierno de Maduro ha querido descargar esa crisis brutal sobre los trabajadores y ha convocado a una asamblea amañada que no busca abordar la solución transformadora, sino avanzar en una privatización petrolera, en el pago de una deuda usuraria. Pero la superación de esa asamblea constituyente amañada y del nacionalismo fracasado, la deben decidir y la deben adoptar los trabajadores de Venezuela en unidad con la clase obrera de todo el continente. A los filmus que esconden la cabeza o que cuando hablan piden que la OEA, aquel Ministerio de Colonias, imagínense, intervenga en Venezuela, decimos lo siguiente, llamamos a la juventud y a los trabajadores antiimperialistas de esta ciudad y de este país a votar al frente izquierda bajo las banderas de fuera del imperialismo, repudio de las deudas externas usurarias, nacionalización integral del petróleo y el gas y por la unidad socialista y gobiernos de trabajadores en toda América Latina. Compañeras, compañeros, bajemos ahora un momento a tierra a mirar la miseria política de los pigmeos que han asumido la responsabilidad de ser candidatos en estas elecciones. Una Lilita Carrió que solo habló una sola vez en la campaña y fue para decir que la gente que duerme en la calle en la ciudad de Buenos Aires es porque se pelea con la familia. O un Esteban Bullrich que cuando habló se pronunció contra el derecho al aborto primero y luego dijo que las cosas iban a ir mejor cada vez que un pibe fuera preso. No son actos fallidos, compañeros. Cada día un pibe preso es una política, es una orientación, es una instigación a la represión. Si hay un Santiago Maldonado desaparecido es porque esa orientación política baja del Estado y baja del gobierno que desde que nombró jueces de la corte por decreto, desde que quiso aplicar el 2x1 quiere avanzar en un régimen de excepción que acá denunciamos llamando vigorosamente a marchar mañana por la aparición con vida de Santiago y por el fin de cualquier represión en la Argentina. Compañeras, compañeros, de cara a esta realidad podemos ver qué significa el voto al frente de izquierda. Hemos dicho en la campaña hasta ahora algo muy claro que no lo hemos dicho, lo hemos hecho. Es un voto en defensa de la clase obrera, en defensa de sus luchas. Pero en esta etapa que se inicia vamos a reforzar otro acento, otro ángulo de nuestra campaña. Es un voto en defensa de los trabajadores, sí, pero también es un voto por una salida de los trabajadores. Porque la etapa que se viene es de mayores choques políticos, mayores luchas, mayores agresiones y mayor impotencia de los partidos que se dicen opositores, pero que marchan con el gobierno a un co-gobierno parlamentario y a un co-gobierno con los gobernadores aún más profundo del que rigió hasta ahora. Y la necesidad de este co-gobierno surge del alcance de la crisis que tenemos por delante. Y ante esa situación creo que nada refleja mejor lo que significa el voto al frente de izquierda que algo que les quiero contar ahora y con lo cual quiero cerrar este discurso. Miren, ustedes se acuerdan hace un año cuando Macri fue a Cresta Roja reabrió Cresta Roja con muchísimos despidos, con precarización laboral, confiscando las indemnizaciones de los compañeros. Y ahí junto a Vidal abrió la boca y dijo esta es la Argentina que queremos. Tendrán precarización laboral, tendrán despidos, pero la fábrica se abre. Un año después la fábrica está en crisis, han vuelto a haber despidos. Pero ¿qué ocurrió ayer? Ayer hubo una asamblea convocada por los dirigentes sindicados y los delegados que hayan sido cooptados para esa salida precarizadora, negativa para los trabajadores. ¿Y qué pasó en esa asamblea, compañeros? Por el 80% de los votos los obreros destituyeron a los delegados vendidos y dijeron abajo esta salida precarizadora queremos nuestras conquistas, queremos los puestos de trabajo. Y entonces ¿qué es votar al frente de izquierda? Votar al frente de izquierda es replicar Cresta Roja en todos los rincones del país, en todos los sindicatos, en todas las provincias. Hagamos del voto de este domingo una gigantesca asamblea para decirle a aquel Mauricio que dijo ¿esa es la Argentina precarizadora que queremos? No. Acá con el frente de izquierda con los trabajadores que lucha está la Argentina que queremos los trabajadores. Gracias, compañeros.